Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como cada jueves en su programa Crónicas de Banqueta presenta y en Jueves de Museo, pues muy cercano a lo que es el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo y el próximo sábado, ya pasado mañana, pues vamos a estar en algunos museos que espero les guste. De verdad que lo hago con todo cariño para ustedes y vamos a empezar pues ya con el programa, ¿les parece? Y sobre todo, otra vez Crónicas de Banqueta. Bueno amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo de Crónicas de Banqueta y pues bueno, me encuentro aquí en la esquina de la calle de Tacuba con Filomeno Mala, lo que es el Jardín de la Triple Alianza. ¿Y por qué es el Jardín de la Triple Alianza? Vamos a recorrer desde tiempos prehispánicos. Pues aquí está como la confederación o donde se reunieron estos de la Triple Alianza que conforman Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan, pues representados por Iscoat, por Nezahualcóyotl y por Totoki Watson. Ellos, cada uno es una de estas alianzas, Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan, los poderíos que había antiguamente. Y pues bueno, para llevar esta Triple Alianza, pues creo que más vale la unión, la unión hace la fuerza. Esto es el Jardín de la Triple Alianza que ahora, pues en la calle Filomeno Mata, donde también se encuentra aquí el busto de Filomeno Mata, que él es periodista de la época porfirista. Y él, entre todas las cosas, como escritor, como periodista, saca un periódico a la venta, que es el Diario del Hogar. Aquí lo funda y esta es la imprenta, donde se hizo la imprenta en esta esquina del periódico, este Diario del Hogar de Don Filomeno Mata. Y ahora, pues es el Club de Periodistas, que está allá en este edificio, el Club de Periodistas. Y también está aquí el Museo del Heroico Colegio Militar. Y hoy, como es jueves de museos, pues venimos a ver este museo. Espero les guste. Y pues bueno, yo soy Arturo Trejo de Cónicas de Banqueta. Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Betlemitas. El edificio que ocupa actualmente el museo es de estilo barroco. Fue construido por la Orden Religiosa de los Betlemitas en el año de 1675. A lo largo de su historia, este recinto cultural fue utilizado para distintas actividades, en el que destacó la instalación del Colegio Militar durante la presidencia del general Guadalupe Victoria, de 1828 a 1837. En 1964, el presidente Adolfo López Mateos entregó el edificio a la Asociación del Heroico Colegio Militar para albergar al museo, que abrió sus puertas al público en general el 15 de septiembre de 1991. Siendo elaborado oficialmente en mayo de 1993. El recinto cultural cuenta con diferentes salas de exposición permanente, en donde se exhiben piezas de artillería, armas de fuego, armas blancas y documentos, entre otras piezas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes áreas. Dentro de este museo, pues obviamente, como es de Colegio Militar, se encuentran muchas armas. Este es un fusil automático. Y aquí están más armas. Una ballesta, imagínense. Una ballesta alemana. Una ballesta de combate. Y aquí tenemos una ametralladora. Vean nada más lo pesado. Una subametralladora. O sea, algo así como más pequeño, ¿no? Pero vean la ametralladora. Un fusil barret. Imagínense nada más cargar esto. O una lanza granadas. Vean. Y si quieren ver más armamento. Vean. Un fusil de asalto. Que hay de todo tipo. Palas. Granadas. Pistolas. El armado y desarmado. Vean. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron también el edificio? Qué bonito está. Pues bueno, ya les van a platicar y también acercar a este edificio. Vamos a ver las armas. Listo. Que es la espada. La espada tizona y el estoque. Acá puso un rifle. Más espadas. Cuchillos. Cuchillo de caza. Una pistola. Y el fusil. Silex. Las pistolas. Trabuco. Fusil. Y esto que es una alabarda. Esto largo. Es una alabarda. Que es de fabricación europea. Su uso requiere emplear ambas manos. Lo que permite de golpes o bien unirse a modo de hecha. Guau. Guau. Vamos a seguir recorriendo. Vean nada más. Guau. Esto que es. Este es una pistola. Por supuesto. Estamos en el museo del ejército. Del colegio militar. Fuerza aérea. Miren. Guau. Este es la fuerza aérea mexicana. Los trajes. Los trajes. Un misil. Esto es un misil. Guau. Y esto es lo que yo quiero saber qué es. Caballeros Águila. Este es del ejército mexicano. Esto fue uno de los Caballeros Águila. Y vamos a ver uno como un lanzallamas. Nada más. Y... ¿Dónde está ese? Y un cañón. El cañón. Un cañón de campaña. Guau. Estos son telescopios, yo creo. Guau. Vemos el cañón. Miren nada más. Este es el cañón de campaña. Vamos a ver los uniformes. Guau. ¿Ya vieron? El cañón. Vamos a ver los uniformes. Ya estamos con los uniformes. Bueno, ahí está Hidalgo. Se asemeja a Hidalgo porque no es. Así no era Hidalgo. O sea, así lo dibujaron. De acuerdo a datos, como una ficha. Pero no era así. Bueno, no es eso. Aquí está la proclama del emperador Agustín de Iturbide. Y por eso es el traje. Vean. El imperio mexicano. ¿Quiénes lo afirman? El acta de independencia. El facsino del acta de independencia. Es como una copia. Una copia. El acta de independencia. Aquí hay más armas. Son los fusiles que están ahí. Ah, es la pintura al óleo de Miguel Hidalgo y Costilla. Vean. Una silla de montar, como era. Y aquí están las facsiones del certificado de difusión de José María Morelos y Pavón. De la muerte de Morelos. El certificado de difusión. Más armas. Espadas y pistolas. Sigamos recorriendo. Miren esta noticia que se impactó. Asesina en la villa. Predicó el correo. La ejecución del atentado. Miren estas armas. Las espadas. Miren el revólver. ¿Ya vieron el revólver? ¿Ya hay más? Ah, pues ahí está el sombrero de villa. La máscara que le hacen. La pistola. Y la bandera de madero. La carabina. Y este es un telegrama. Vean, los telegramas que había. Esta es la parte de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, aquí está Zapata. José Obregón. Pepe Obregón. El bardón del general Porfirio Díaz. Mori, miren. Se me va a montar de Porfirio Díaz. ¿Quién es él? ¿Quién es él? La trató de Porfirio Díaz en 1867. Ve en la puerta. Literal. Y el escudo con el águila. El uniforme. Bandera del noveno batallón. Y aquí está Díaz también. El Porfiriato. Ve en el SPA. Guerrera de general. Vamos a seguir viendo. Pues más armas, ¿no? De la época Porfirista. Todas las armas que había. Vean dónde. Vamos a subir. Se sigue siendo la época Porfirista. Las pistolas. Revolver. Juego de espadas. Ya vieron este museo que bonito está. Vean. Vean nada más. Este museo del Heróico Colegio Militar. Y aquí hay más banderas. No flash. Del batallón de Hidalgo. Es que estas banderas son las auténticas. Wow. Las uniformes. Vean. Este es un uniforme. Un uniforme. Wow. Y este. Ya vieron estos uniformes. Qué elegantes. Vean. El escudo del Heróico Colegio Militar. La ametralladora. Vean. Otra ametralladora, pero más pequeña. Las lanzas. Y vean. Vean. Todas estas medallas que se colgaban. Los generales y demás. Las condecoraciones y gafetes que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional. Wow. Qué maravilla. Miren el uniforme más. Esto es una cazaca. Recorrido de todas las épocas. Mira. Cazadores de Galena. Y ya llegamos a la reforma. Aquí en las leyes de reforma ya con Juárez. La Revolución, el Porfirio, el Porfirio de la Revolución. Luego la reforma. Todas las armas. Y pues la Batalla de Puebla. Este es el cuadro de la Batalla de Puebla. Módulo 6. Este es el Partido de Guerra del General Ignacio Zaragoza. La Batalla del 2 de abril de 1867. A ver si se muestra el cuadro. De la Batalla de Puebla. Este es el cuadro de la Batalla de Puebla. La bandera de México. Y aquí ya estamos con el segundo imperio. Maximiliano Carlota. La intervención francesa. Este uniforme. Hay muchas cosas que ya no están. El revólver. Y esta acta que es. La bandera del imperio mexicano. Este es el museo del heroico colegio militar. De aquí del centro histórico de Infilomeno Mata. Vienen a verlo. Es gratuito. Y de verdad es que se van a pasar muy bien. Festejemos el Día Internacional de los Museos, amigos. Vean qué maravilla de edificio. Es cierto, lo trajo a estas crónicas de banqueta. Estamos en el Museo de Caballería. Este museo se inauguró en el año 2006. El edificio que aloja este recinto cultural fue parte del conjunto de la antigua Escuela Normal para Maestros, la cual se construyó en el terreno denominado La Tabla del Rosario, Popotlata Cuba, Ciudad de México, inaugurándose el 12 de septiembre de 1910. A partir de enero de 1920, albergó el colegio militar, construyéndose en 1925 un picadero, que es una área del terreno utilizada para el entrenamiento de jinetes y caballos. Actualmente en el sitio que ocupó dicho picadero, se aloja el Museo de Caballería, que abrió sus puertas al público el 16 de abril del 2006, con el objetivo de recordar las grandes hazañas de esta arma, desde la Conquista hasta la actualidad, para lo que se establecieron seis salas. La Conquista, México Independiente, Guerra de Reforma, Intervención Francesa y Segundo Imperio, Porfiriato y Revolución, la Caballería Actual. En sus diferentes salas de exhibición se pueden apreciar óleos y fotografías del personal militar que dio lustre a la caballería en nuestro país, como son los generales Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, Francisco Villa y Emiliano Zapata. De igual manera se muestran algunas batallas famosas en las que la caballería desempeñó un papel de gran relevancia, como las de la Angostura, Calpulalpan 5 de Mayo, la Carmonera, Sitio de Querétaro, Toma de Ciudad Juárez, Torreón, Zacatecas y Celaya, entre otras. Asimismo se exhiben armas tradicionales utilizadas por personal militar del arma de caballería como el sable y la carabina, al igual que las herramientas y utensilios para herrar, así como monturas e implementos para montar, albardones, alápagos, mantillas, etc. En la última sala, denominada caballería actual, podemos apreciar los deportes secuestres, en la que se muestra al público visitante implementos usados para la práctica del polo y salto, así como los diferentes trofeos obtenidos por el personal militar en participaciones nacionales e internacionales como los Juegos Olímpicos Panamericanos y Centroamericanos. Asimismo, este recinto cuenta con una sala de proyecciones en la que se presenta al público visitante el devenir histórico de la caballería castrense mexicana y su brillante participación en las diversas misiones que tiene encomendado el Instituto Armado para coadyuvar al desarrollo de nuestro país. ¿Y dónde se ubica? En el campo militar número 1, general de división Joaquín Domínguez, en la colonia Popotla. De martes a sábado, desde las 10 hasta las 6, y los domingos y días festivos, desde las 10 hasta las 16 horas. En el Museo de Caballerías se encuentra la réplica del carruaje de Gala, que sirvió de transporte al emperador austro-húngaro Maximiliano de Absurgo, durante su gobierno en México de 1864 a 1867. Era tirado por ocho caballos, cada tronco iba conducido por dos palafreleros, también lo utilizó el segundo emperador de México, cuando vivió en el castillo de Chapultepec. Amigos, ahora estamos en el Museo de Franz Mayer, y él es Franz Mayer, Franz Mayer Trauma, pues de origen alemán, judío, pero que en 1933 le dan la nacionalidad mexicana, y él es poseedor de una colección que ha formado durante toda su vida, cuentos adquiridos a empresas extranjeros y en México, y pues que los dona. Y aquí están, en este museo, el es Franz Mayer. Vamos a ver un poquito acerca de él, y pues de este museo, el Museo Franz Mayer. Mírenme, aquí está. ¿Les parece? Llegamos a la sala de la colección permanente del Museo Franz Mayer. Llegamos a la sala de la colección permanente del Museo Franz Mayer. Madera, cartonería, hasta que te inflas un diablo, los alebrijes, las máscaras, el árbol de la vida, que creo que es con papel moché, y este. ¿No hablemos de arte popular? ¿Qué es el expresismo de ti? Esto es cartonería. Un poquito cerca de él. Este es barro, cerámica. Vean, qué bonito, ¿no? Arte mexicano. Cicinas. Esto es. Este es 1,313 piezas. ¿Vamos para allá? Vamos así. Aquí seguimos. Pero este es... Este es diferente. Y vean nada más. Estamos en el tráctone de ahí. ¡Guau! ¿Ya vieron? Ahora estamos en el Museo Franz Mayer. Vean esto. ¿Qué tal de este cuadro? Vamos a ver ellos. Así acá. Vean. Vean este, ¿eh? Vean la pared del hospital. ¿Vieron? Últimamente aquí en el Hospital de la Mujer. Fue el Hospital de la Mujer. Pues, vean. Arte sacro. La mesa, la silla, ¿eh? Está en el Museo Franz Mayer. Entramos a esta sala de misterio. Estos baúles. O maletas. Petacas. Estos antiguos pueden estar. Y cómo podían viajar con ellos. Vean nada más, por ejemplo, lo bien trabajado es que está. Un baúl de... ¿De tapa o de tapa? Vean, es madera. Madera labrada. Y acá hay más todavía. Vean el tonito. ¿Con cuál baúl se queda? ¿Con qué cajita? En la cajita de los recuerdos. Atesorar. Y este biomo que es fenomenal. Ocho caras. Ocho lados. Aquí está. Es el biomo de las naciones. Wow. Este reloj. Este reloj. Imagínense. O no, este reloj. Que también... hermoso. Y este reloj. Y este reloj. Y este reloj. Como... Como... Como se llama. Como ropero, ¿no? Un ropero. Estos cuadros. Y otra... Otra... No sé si pueden ver Por ejemplo Este que tiene la 100 Esta parte Era moda Que se colocaban Aunque los pintaban A ver Si recuerdan Retrato Era como las fotos Pero eran estos retratos ¿Ella quién es? A ver Ana Ana Francisca de la Encarnación Y ahora vean Esta Es el salón Del estrado ¿Ya vieron? Este bien Vengo que está allá también La de caras Para sentarse Para disfrutar Para estar un buen rato Ahí Vean Por eso me encanta El Museo Franz Mayer Es el salón del estrado ¿Ya vieron? Como para leer Un buen libro Y este otro espacio Una esquina Que es el león El león de acecho En el espejo El sillón Y pues otro Un ropero Vean Vean Son los espacios De la vida cotidiana La vida cotidiana Pero vean que ¿Ya vieron? La puerta Todas estas ilustraciones Todas estas imágenes Y en todo el ropero En todo el ropero Vean Vean Oh, qué maravilla Qué maravilla De armario Vean Qué maravilla De armario Vamos a seguir Este mismo es maravilloso Está igual dentro De la colección permanente Vamos a pasar un espacio Que les voy a decir Que es parte Mismo del edificio Y el museo Miren Miren todo Diez caras Tiene este biombo Y es Una belleza ¿Ya lo vieron? Yo te lo he explicado En esta pared Que está atrás Esto Era parte Del hospital O del otro edificio Que aquí estaba De este lado Está el otro El biombo Pero de este lado Es una maravilla Es la conquista Es la conquista Es la conquista de México Es un códice ¿Verdad? Voy a tomar foto Para les voy a explicar Acerca de esta pared ¿Por qué? Porque son las cabeceras Miren El edificio Que era alberga El museo Franz Mayer Estuvo bajo El resguardo De la orden hospitalaria De San Juan de Dios Aquí era el hospital De San Juan de Dios Y después Pues fue El Hospital de la mujer Este 14 Y este 15 Representa Que son las camas Aquí estaban las camas Aquí Aquí Estaban aquí las camas Y estas son las cabeceras Estas son las cabeceras Del hospital Esto todavía se resguarda Por supuesto Que es patrimonio De México ¿No? Por el día Vamos a seguir Viendo El museo Franz Mayer Uno de los espacios Pues yo creo Que más queremos En alguna habitación Es el estudio ¿No? Que surge como el reflejo Del espíritu de estudiar Catalogar Clasificar Y almacenar Un estudio Como este Bien Con todos los editamientos ¿No? Creo que es parte importante Vamos a seguir visitando Esta parte Es un mueble gabinete Hasta con todo el reloj Este mueble gabinete Está precioso Y ven toda esta El mueble material Relojes 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 Vean este El de la villa Vean este otro Wow ¿Ya lo miren? Qué hermoso Ahora vamos a ver sillas Hay que ver sillas Se hablaba de sillas Sillas de brazos Sillas Sin ellos Pero De brazos Porque tienen Para recargar Los brazos ¿No? Pero también sin Estas de brazos Están los de brazos Vean Diferentes tipos de sillas Que se encuentran Que se encuentran A través de todas Las épocas ¿No? Esta de Vijuco Por ejemplo De brazón Pero esta Esta silla Esta es del siglo XX Este es del siglo XIX Del imperio Austro-húngaro Del imperio austro-húngaro Pero esta que es de Italia Del siglo XIX Vean cómo es la silla De madera Por supuesto De caderas Esta otra Que es de Portugal De principios Del siglo XVIII Y esta otra silla Que es de Francia Del siglo XVII Esta Es de Inglaterra Del siglo XVII También Esta colección De sillas Vean toda esta Colección de sillas En cual se sentan Se sienten ustedes Artes decorativas Y Bicero En esta silla ¿Cuál? Por sencilla Que se vea Pero quizá no lo sea Vean Vean esta otra ¿Verdad? Esta me encantó Me fascinó Vamos a traer Esa puerta Que son los esplendores De plata Y vamos a ver Vamos a ver Que encontramos ¿Ya vieron? Vean nada más El esplendor cultural Vean Guau Plata No maravilla ¿No? Vean Un esplendor económico Este es el esplendor cultural Me encantó Esta capa Y aquí seguimos viendo Pues estas Vean Estas son Estas son Custodias 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 Este es el esplendor religioso ¿No? Pues En todas estas Y aquí entramos Pues esta parte Rosarios Relicarios Milagros 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 Martín de Mendiola Un arcón Estas son tesoras La cruz Es el esplendor cotidiano Estos Lo cotidiano Muy maravilla Como Brilla Está el espejo que estoy El marco Una sala El esplendor artístico Una sala muy bonita De luz a Franz Mayer En esta ya es la última sala Con esta nos vamos a despedir Vean 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 estas sillas Estos escudos Mobiliario español Vean Las sillas Lo trabajadas que estaban ¿No? Vean este mueble Wow Las sillas Las fotos Los escudos Muy importantes Y estos cuadros Están haciendo la Virgen Las cruces Y vean Estos Cajones Se llama Patea Vean 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 para guardar todo Las papeleras Todos estos son cajoncitos Vean De manera Que Excelente trabajo Una cajita chiquita Que Excelente Trabajo Vean Aquí está Otro Y la silla Vean 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 Este está altísimo Es un armario Y de madera tallada Y aquí para guardar Todo Como en botica Aquí está el Para Para hacer La pócima No El martero grande Porque es como De una farmacia Una Bótica Y aquí es donde se guardan Todas Estas Medicamientos Formas Etcé Esto me encantó Creo que con esto Nos despedimos Hasta aquí Estuvimos En el Día Internacional De los Museos Vean Ahí hay más Morteros Para poder Preparar Los medicamentos Bien amigos Pues aquí nos vamos a despedir Dentro del Museo Franz Mayer Para que vengan Vengan en este Día Internacional De los Museos Pero también a los otros Dos museos Que están dentro Del video Espero les haya gustado Ya saben que es Jueves de Museo Y pues bueno Estamos Llevando algunos Museos Hasta ustedes Para que puedan venir A visitarlos Seguramente Les va a encantar Así es de que vengan A este Franz Mayer Pero también El del Colegio Militar Y el de Caballería Del Antiguo Colegio Militar Yo soy Arturo Trejo De Crónicas de Banqueta Nos vemos el próximo jueves Cuídense mucho En otro jueves De museo O a ver Que se me ocurre Tengo Que ganas de ir a otro museo Que es nuevo Esperemos que Que por ahí estar Y pues bueno Nos vemos el próximo jueves ¿Ves parece? Hasta pronto Cuídense mucho Yo soy Arturo Trejo De Crónicas De Banqueta